El terremoto de México Se golpearon, dejaron los edificios atemorizados, se fueron a las ceras, a las banquetas para protegerse de posibles resquebrajamientos de las estructuras o posibles derrumbes. Es lo que habitualmente la gente hace en estas situaciones. Y como están viendo, todavía muchos, yo diría que centenares de personas todavía, al menos en el Distrito Federal, permanecen en las calles viendo qué puede pasar. El presidente Calderón ha colocado varios mensajes en su cuenta de Twitter y en cuanto tengamos acceso, pues se lo vamos a leer. Dice que no se reportan hasta el momento daños graves por este sismo de 6,5, 6,5 grados según el Servicio Sismológico Nacional. Estamos hablando del Servicio Geológico de México, que los signa en 6,5 grados, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos, que inicialmente había calculado este terremoto en 6,9 grados de magnitud, pues ahora dice que es 7,9 grados de magnitud. Son imágenes del centro de la Ciudad de México, probablemente una de las zonas más bellas de la capital mexicana, y tienen el Palacio de Bellas Artes. Es uno de los distritos más antiguos, de las zonas más antiguas de la capital, y es el temor de mucha gente siempre que la tierra tiembla, de que esta zona pudiera resultar afectada, pudiese resultar afectada, porque ahí están las edificaciones más antiguas y yo diría que más bellas de la capital mexicana, empezando por Bellas Artes, que es una auténtica joya. Estados Unidos, dice ahora, el Servicio Geológico está rectificando, aparentemente de 7,9 está reduciendo o estaría reduciendo la magnitud a 7,6. En todo caso, reiteramos, sigue siendo un sismo de considerables proporciones. Ahí tienen la señal de Televisa, que acaba de... acabaron, ha roto su programación para dar paso a esta información. Estamos hablando, siguen llegando más reportes aquí a la sala de redacción de CNN en Español. Estamos, hemos hablado con personas que estaban en el Hard Rock Café de Acapulco y en el Crown Plaza Hotel de Acapulco. Dice que allí se sintió bastante fuerte, pero que todo está en orden, que la electricidad, que las líneas telefónicas, que el servicio de agua, ya se ha restablecido, que no hay daños materiales y que no se reportan heridos. Esto es en Acapulco. En la Ciudad de México estamos tratando de recabar más datos, tratando de ver, porque un cable, una información preliminar de la agencia EFE decía que algunos testigos dejaban entrever la posibilidad, le decían a la agencia Reuters, perdón, algunos testigos dejaban entrever la posibilidad de que algunos edificios, sobre todo los más antiguos, podrían haberse recibido.